Esa es la capital se libera del mundo, Coyo Cortés y la explosión de la cumbia Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desendaños Pericciones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me aconaron los baños en sus campos Y al sol ser mi tierra en la guitarra Voy a contarte hoy mi triste pena con el tiempo Voy a contarte hoy mi triste pena con el tiempo Y en Chicago, Néstor Cuadrado Voy a contarte hoy mi triste pena con el tiempo Voy a contarte hoy mi triste pena la soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desendaños de ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me aconaron los baños en sus campos Y al florecer mi tierra en la guitarra Voy a contarte hoy mi triste pena con el tiempo Y al florecer mi triste pena con el tiempo Y al florecer mi triste pena con el tiempo Socorro Herrera Allá en el cielo Recibe el saludo de Alfredo Rebolledo Y toda la exclusión de la cumbia Recibe el saludo de